Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda Anixa de Cuponeras al Rescate y el día de hoy vamos a hablar sobre este reembolso que tiene L'Oreal Paris para los productos faciales. Recuerden que esta semana en CVS tenemos una oferta de gastas 30 y recibes una tarjetita Cash Card de 10 dólares. Pero este reembolso que tiene L'Oreal es que gastas 40 en estos productos L'Oreal para la cara y recibes un cheque por correo de 10 dólares. Aquí nos indica que debemos de gastar 40 dólares en productos de L'Oreal para la cara o los productos que vienen siendo para cubrirte del sol, solares, como cremas bloqueadoras. Sí, deben ser comprados en una sola transacción. En un solo recibo debes demostrar que compraste todos estos productos. Y dice que esta oferta es válida de abril 7 del 2019 hasta mayo 7 del 2019. Pero recuerden, no es que tú puedas comprar una crema hoy y agarres un recibo y vuelvas mañana y compres otra cosita y vayas acumulando hasta llegar a los 40. No, debes de comprar todo en una sola transacción, solamente un recibo, los 40 dólares. Entonces aquí dice que primero tienes que completar el formulario de esta oferta el cual voy a dejarle el enlace en la cajita de descripción por si ustedes gustan hacer este reembolso. Entonces dice que tienen que completar primero el formulario. Este es el formulario. Tienen que poner su nombre, su apellido, su dirección, ciudad, estado y código postal, su fecha de nacimiento y su correo electrónico. Acá el UPC 12 digits viene siendo los números que están junto a el código de barra del producto y el precio del producto. Entonces una vez ustedes llenen todo este formulario con todos los productos que tienen en el recibo, van a agarrar su recibo y en el recibo debe de mostrar obviamente la fecha en cuando compraron estos productos, cuando hicieron la compra. Más aparte, tienen que circular en su recibo los productos que califican para el reembolso. Por decir, si ustedes en ese recibo compraron cuatro cremas L'Oreal para faciales, entonces ustedes circulan lo que es la crema, el producto, ¿verdad? El nombre del producto, la fecha y todo en su recibo. Entonces circulan esa parte. Lo hacen con todos los productos que compraron que ustedes están pidiendo el reembolso. Entonces, como yo les dije, en el formulario tienen que poner el UPC number, es el número que está junto al código de barra. Y una vez ustedes llenen ese formulario, ustedes lo van a enviar a la dirección que indica el formulario. Ahí dice que es L'Oreal Paris Skin Care Rebate y ahí el PO Box 2536 Departamento MM Grand Rapids MN 55645-2536. Entonces, esa es la dirección que ustedes van a enviar su formulario con su recibo para poder reclamar ese reembolso. Entonces, esto ustedes lo deben de hacer antes o tienen hasta junio 4 del 2019 para mandar esa carta, ¿verdad? Para mandar ese formulario para pedir el reembolso. Disculpen. Este, y una vez ellos, ustedes manden ese formulario, ¿verdad? Esa carta de 6 a 8 semanas, usted va a recibir un cheque con los 10 dólares. Ese cheque ustedes lo pueden depositar a su banco o lo pueden cambiar en cualquier tienda que cambien cheques. Lo más ideal es cambiar, depositarlo al banco, pues es gratis, ¿verdad? Entonces, aquí los términos y condiciones de este reembolso. Aquí nos indica que debes de comprar 40 dólares en productos participantes de L'Oréal Paris Skin Care, que son los productos para la cara, y los bloqueadores solares. En una sola transacción entre abril 7 de 2019 hasta mayo 7 del 2019, y usted va a recibir 10 dólares de reembolso por medio de un cheque. Esta oferta es válida para los residentes de Estados Unidos solamente, y debes de tener 18 años o más para poder llenar este reembolso. Este reembolso excluye los productos que son Trial o Travel Size, que son los productos chiquitos como para viajar. El reembolso aplica al precio pagado después de cupones y de descuentos. Excluye los taxes. Entonces, los taxes no te van a contar para esos 40, porque los excluye. Y recuerden, dice que después de cupones y otros descuentos, por lo que significa que el uso de cupones manufactureros, el uso de cupones de la tienda y el uso de hasta los extra box, van a reducir el costo de ese producto. Tienen que asegurarse que si van a hacer este reembolso, paguen con las cash cards que están recibiendo por las ofertas, porque como las cash cards vienen siendo tarjetitas de regalo, eso no afecta al precio del producto. Entonces, deben de enviar este reembolso antes de junio 4 del 2019. Ellos lo tienen que recibir antes de junio 18 del 2019. Entonces, mi consejo es que si ustedes hacen la oferta, tan pronto la hagan, llenen este reembolso, este formulario y envíenlo. No lo tengan aguantado hasta que llegue junio 4 para enviarlo. Envíenlo tan pronto, compren el producto y llenen el formulario. Un reembolso por hogar, excepto donde sea prohibido. Dice que, como le dije, el recibo se tiene que enviar y tienen que circular los productos que compraron, que están pidiendo el reembolso. Obviamente, si ustedes compran producto agua o papel de toile o algo, esos no los van a circular. Solamente van a circular los que estás pidiendo el reembolso, los productos L'Oreal. Nada más es para productos faciales y para el sol. No los champú, ni los tintes, ni nada de eso. Eso lo excluyen. Dice que si no, básicamente, si ustedes no circulan los productos, pues no te dan el reembolso. Reproducción, alteración, ventas, cambios, bla, 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 de este reembolso es prohibido por la ley. Y ya, básicamente, nada más te dice que te habla del fraude, pues ya recuerdan que es un reembolso por hogar. Si no traten de hacer seis reembolsos, pues nada más uno por hogar. Este, si mandan más de un reembolso, este, no lo van a reconocer. Este, no le van a enviar ese reembolso. Grupos, clubs o organizaciones, este, no van a ser, no califican para esto. Reembolso, reembolso que no estén completamente lleno como ellos lo requieren. No van a ser válidos, no lo van a, no lo van a aceptar. Ellos no son responsables por correo perdido o tarde. Mail-in certificate. El certificado este no es pagado por la tienda donde compró los productos, sino que este reembolso viene directo de la compañía París, L'Oreal París. Y al final, simplemente nada más dice que escribas todo lo más claro posible, el formulario, y que le des de seis a ocho semanas para que te envíen los 10 dólares, el cheque de 10 dólares. Lo que uno tiene que saber acerca de estos reembolsos es que llena el reembolso claro. Tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu fecha de nacimiento y tu correo electrónico. Pon el código, el número del código de barra en el UPC number y el precio que pagaste por ese producto. Si necesitas más espacio, si compraste muchos productos de L'Oreal y necesitas más espacio, agarra una hoja en blanco, pon tu información, tu nombre, tu nombre, apellido, dirección, lo mismo que en este formulario. Este, y... Mándalo junto, ¿verdad? Este, ponle así como a este le pones página 1 y al otro le pones página 2. Si necesitas más espacio, que lo dudo. Y lo principal que uno debe de saber acerca de estos reembolsos es que es después de cupones. Los cupones manufactureros, los extra box y los cupones de la tienda afectan este reembolso. Entonces, tienes que gastar literalmente 40 dólares de tu bolsillo para poder calificar para este reembolso. Como dije, si ustedes tienen las tarjetitas de regalo que están dando CVS, las cash cards, que son como tarjetas de regalo, úselan para que no tengan que pagar 40 dólares de tu bolsillo, sino que usas esas tarjetas de regalo y así, eso no afecta este reembolso. Y, en realidad, las tarjetas de regalo es como si fueran un extra box, pero en otra forma. El extra box te afecta el reembolso, la tarjetita de regalo no te afecta el reembolso. Entonces, espero que este video esté bastante claro. Traté lo mejor de traducir esto lo mejor posible. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la dejan en los comentarios, que con mucho gusto yo le puedo ayudar. Recuerden que este formulario, le dejaré el enlace en la cajita de descripción para que lo puedan imprimir. Muchas gracias por ver el video y que tengan un hermoso día.